y continuamos aquí al borde con la política en Santo Domingo y nos quedábamos diciendo que estratégicamente y que se unieran todos los sectores sociales y se masificara la propuesta de hecho este programa sale hoy lamentablemente después que grabamos pero ya este jueves va a haber pasado cuando salga este show la protesta masiva del 27 que eso lo veremos en las casas pero que tu entiendes que pasa con lo que cual es la estrategia debemos unirnos debemos cuidarnos debemos bajar los tonos yo creo que aquí hay dos miradas la estrategia de quien entonces vamos con la estrategia de la protesta no ha habido tal estrategia se ha articulado de manera orgánica de hecho en la semana pasada también cuando estuve allá y tu lees las pancartas que muchas de ellas todo el mundo ha colocado en las redes sociales cada quien esta pidiendo cosas distintas de acuerdo a sus necesidades para mi toda marcha toda protesta tiene que tener un propósito unido y enfocado para lograr resultados como tu mides el éxito de una propuesta es en base a la estrategia que tu defines para lograrla la el motivo por el que fuimos originalmente en sentido general la el preservar nuestra democracia pero es número uno que se sepa que pasó en la junta porque las elecciones no ocurrieron como debieron que todavía no sabe que no se sabe dos quien lo provocó y que consecuencias va a ver a eso y tres que para mí lo he reiterado una y otra vez el más importante es que las elecciones que están definidas para el marzo para marzo 15 incluyendo las presidenciales de mayo ocurran y tú dirás ya la junta dijo siempre la junta dijo la del 16 y no ocurrieron hubo un fallo como lo querramos llamar no se dieron pues para mí lo más importante es que cuidemos que esta protesta no ponga en riesgo por empañar o perjudicar la paz social de que no están las condiciones dadas para realizar unas elecciones el próximo marzo y le voy a agregar otra pregunta que garantía yo tengo y eso va para todos de que toda esta juventud hermosa a la que yo me sumado también está protestando pacíficamente realmente se van a levantar a votar bueno yo que no sea una moda ni una fiesta esa garantía no la teníamos ni antes de las de las protestas ni la vamos a tener después lo que sí tenemos es una evidencia clara de que una juventud quizás parcialmente anestesiada como tú bien hablabas anteriormente ya no está tan ajena a los temas políticos y por lo tanto podría suponerse más probable que una parte de esa juventud vaya y en efecto bote hay unos temas que hemos tratado en el primer bloque tú hablabas de qué pasa con ese efecto anestesia que ahora parece estar disminuyendo tú hablabas de caos y tú hablabas de línea editorial cuando mencionabas el efecto anestesia yo pensé en dos cosas primero en que la república dominicana el estado es el principal empleador en otros países eso no pasa el empleador con el mayor número de personas en el sector formal es el estado y eso tiene un efecto importante en en cómo la gente se inhibe por eso precisamente hay tanta gente en las manifestaciones con caretas eso es importantísimo o hijos hermanos o familiares de personas vinculadas mayormente es eso con carteles hay un cartel no tendría por qué vincularte también porque aquí quieren descalificar a uno también por eso no tendría por qué si mi tío es candidato a algo eso vincularme con su decisión y eso lo quieren hacer aquí o sea si tú tienes un familiar que es candidato a lo que sea de cualquier partido eso también te tiene que quitar tu derecho de protestar y de exigir transparencia democracia así es pero déjame decirte algo al fin y al cabo que hay de malo en que una persona aspire a algo sea por sea cual sea el partido que sea no importa en todos los partidos hay gente buena yo prefiero que la gente buena usted la busque en la oposición pero esa es mi posición política y hay gente buena en el pelé de también entonces qué sucede usted dice no que todo el que es político es igual no todos los políticos son iguales tú estás eligiendo políticos iguales esos políticos y ahí viene el tema de la protesta si esta protesta no termina en una votación masiva por parte de los protestantes entonces si perdimos el tiempo en base a eso y o nos damos cuenta de que está de que esta protesta realmente tiene una finalidad política aunque no es una finalidad política partidaria entonces no estamos comprendiendo el mensaje ahora si adelante iba a comentar lo que lo que tú acabas de señalar me hace pensar en que el problema de la razón de ser de la protesta no es solamente porque el sistema no está funcionando bien o porque un partido no lo está haciendo correctamente o el gobierno tampoco o porque la oposición se está aprovechando de la circunstancia hay sencillamente un tema de credibilidad eso es lo que está en juego tú me dices algo tu político o tu gobierno o tu parte central electoral un sistema y sencillamente no te creo porque porque a través del tiempo tú me has hecho perder la confianza en ti y te la tienes que ganar y mientras tú te la ganas en marzo 15 tiene que haber elecciones entonces no es fácil llegar a ese punto es complicado quería mencionar el tema de la línea editorial y del caos y de esto quizás este la pueda ampliar incluso con más calidad técnica que yo pero en la comunicación de conflicto desde el punto de vista político es muy binaria eso implica que tú tienes por ejemplo la comunicación y voy a usar casos extremos para que sean ejemplos claros la comunicación de los sistemas autoritarios dictatoriales que hablan de orden y luego tú tienes en el otro extremos en el otro extremo la narrativa del caos entonces hay que tener mucho cuidado en un sistema cada vez más intolerante descalificar las protestas como el borde del caos porque es verdad que el caos puede espantar la inversión extranjera pero la dictadura también entonces hay que saber de qué lado se quiere errar y eso es muy importante y saber quién se beneficia de posicionar esa narrativa incluso yo creo que hay un bonito ejemplo de eso carolina es el ejemplo de lo que pasó en la última campaña en la que salió pinochet del poder en chile y en ese momento él establecía una línea una línea comunicacional la que decía si al orden si al crecimiento económico que era cierto si a esto si aquello y la oposición hizo una contra campaña y la contra campaña es en base a la felicidad en base a la alegría en base a la esperanza vamos a decir que no en este caso yo incluso creo que parte de lo que los jóvenes están viendo es que ellos dicen sí pero este gobierno y todos los anteriores me han hablado de que la república dominicana está creciendo exponencialmente más que incluso otros países del entorno y es cierto que ha crecido es evidente que hay una redistribución de las riquezas pobres a eso también es cierto que ha crecido el turismo es evidente han crecido las habitaciones y han crecido las ofertas ahora han también crecido las las eventualidades y las novedades con respecto a los turistas porque aquí hay una delincuencia que no la aguanta y la brecha social y la brecha social cada vez está mayor y eso sí es peligroso qué pasa qué pasa con este crecimiento económico que se registra y que también se registra que no hay proporción entre ese crecimiento económico y una mejoría en la situación de vida de los dominicanos y las dominicanas eso no es una opinión técnicamente estadísticamente en cuanto a cifras eso es así lo que pasa dónde se queda el dinero ese pero también eso es otro tema pero ese todo eso se combina para una situación de malestar y no quería dejar de mencionar el último punto que era el de la línea editorial porque una persona de mi edad decía en las redes en estos días no es que me pagan a bocinas es que sacan del aire aquí no se deja comprar son dos líneas editoriales es esto lo que se dice y esto lo que no se va a decir y esa segunda parte es lo más peligroso lo que la democracia siempre hay venta de voces va a haber venta de voces no lo vamos a poder evitar por ahora la disidencia pero la disidencia tiene que estar una pregunta ustedes sienten realmente el temor que los jóvenes están sintiendo de que la democracia está en peligro mira yo hay honestamente permíteme esa pregunta porque me encantaría responder yo no puedo decirte por ejemplo que república dominicana hay una dictadura ahora se están tomando medidas dictatoriales como la de por ejemplo cercenar el derecho a la libre expresión a un grupo de periodistas como por ejemplo que un militar armado les rompa la pancarta a una jovencita de menos de 25 años como por ejemplo que las redes sociales últimamente que era un tema que entre nosotros hablábamos fuera fuera del aire que las redes sociales están teniendo unos cuantos fallos pero esos fallos se están dando en redes sociales que regularmente disiden entonces se están tomando medidas dictatoriales yo no quiero decir que hay una dictadura no porque no la hay pero estamos en camino a una si no hacemos algo al respecto que necesitamos para entender para para sentir y me uno a ese sentimiento que expresas yo escribo mucho hasta como una manera de organizar mis ideas y encontré un escrito mío del 19 de abril del 2019 o sea de hace un año casi que decía yo no sé si estamos en los inicios de una dictadura o en los finales de una democracia déjalo ahí vamos a la pausa y yo quiero que volvamos con esa reflexión que tú estás haciendo gracias por acompañarme hoy vamos a darle un aplauso a nuestra patria que yo pienso que al final será la gran ganadora yo espero en dios nadie se adivino para saber que un político en específico iba a repartirse la junta central electoral como si fuese un pastel que es lo que se ve cuando miran la república en estos últimos años aquí hay un régimen de impunidad y de cero consecuencias